Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Bienvenidos amigos de UNI San Pablo TV y Radio al encuentro con la Palabra de Dios en el Pan de la Palabra. Estamos todavía dentro del tiempo litúrgico de la Navidad. Y en ese contexto la primera lectura que la Iglesia nos ofrece en este día se toma de un breve texto de la primera carta del apóstol Juan, donde nos recuerda que básicamente el misterio que estamos celebrando de la Navidad es el misterio del amor de Dios, que se encarna en su Hijo precisamente para salvarnos. Y la consecuencia que brota de ese acontecimiento de la Navidad tiene que ser que también nosotros amemos a nuestros hermanos. Así como Dios nos manifestó su infinito amor y su misericordia enviándonos a su Hijo, nosotros demostramos que hemos nacido de Dios y que conocemos a Dios amando, sirviendo, siendo solidarios con nuestros semejantes. Ese es el mensaje y la invitación, la exhortación de la primera lectura de este día. Por su parte, en el Evangelio, en Marcos, se nos cuenta hoy uno de los episodios en los cuales Jesús multiplicó los panes, manifestándose de esa manera como el profeta por excelencia que viene a cumplir los anuncios de salvación. Para nosotros, esa multiplicación de los panes es también un signo evidente de la providencia misericordiosa de Dios. Es la manera como Dios nos muestra su amor, dándonos el pan. Pero también se convierte en un compromiso, porque así como Él nos nutre, nos alimenta y nos sostiene en el camino de nuestra vida, nosotros correspondemos a su amor, ayudando a que ese pan del amor de Dios se distribuya entre nuestros hermanos. Queremos, en este tiempo navideño, renovar nuestro sincero propósito de participar en esa misericordia infinita de Dios, en esa obra de Cristo el Señor que nos muestra el amor de Dios y que nos compromete también a servir, a amar, a hacer el bien a nuestros semejantes, ayudar a que se multiplique el pan, el pan de la palabra, el pan de la verdad, el pan de la justicia, pero también el pan material para quien lo necesita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com